Muy bien, nosotros vamos a hablar ahora de esta presunta negligencia que se presentaba en el Hospital Regional de Ciudad del Este. La denuncia radicó la hija de la víctima o presunta víctima. En este caso hablamos de una intervención quirúrgica que debería haber terminado en algo normal porque era simplemente hacer un procedimiento básico según la denunciante, pero la historia terminó muy, pero muy mal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un hecho que se daba durante el fin de semana en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Según la denuncia, su mamá de 39 años ingresó al Hospital Regional el pasado 23 de abril para una cirugía de extracción de quistes en los ovarios, pero que supuestamente terminó con la perforación de los intestinos. Posteriormente fue sometida a otras tres cirugías más y supuestamente le cortaron, atiendan bien, parte de los intestinos. Ahora ingresó a la unidad de terapia intensiva y se encuentra luchando por su vida. Además, mencionaron que los gastos son muchos durante la internación y la familia ya no da abasto. Vamos a escuchar lo que decía en este contexto la denunciante Ingrid Villar. El 13 de mayo ella empieza a presentar dolor abdominal, donde se observa que por herida quirúrgica hay restos alimenticios por esa herida quirúrgica. Entonces es evaluada por cirugía, donde ellos dan el diagnóstico de una fístula enterocutánea, donde posteriormente ella es trasladada al servicio de cirugía, donde ella ingresa a cirugía por la fístula que tenía, por una peritonitis terciaria también. Bueno, ella fue intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades después de eso. Hoy ella se encuentra, la última cirugía que ella tuvo fue el día 24. Posteriormente ella ingresa a unidad de cuidados intensivos. La familia lea que por cuarta vez fue sometida a cirugía. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la explicación? ¿Se le habló sobre todos los detalles que están escuchando ustedes? Sí, bueno, nosotros en primer lugar queremos dejar bien claro desde el día viernes que el fiscal Alcide Jiménez se comunicó con nosotros. Ahora nosotros pusimos todos los documentos a disposición de la fiscalía, también aquí a disposición del hospital regional, recabar toda la historia clínica para poner en conocimiento al Ministerio de Salud Pública. Las historias, todos los documentos están a disposición de la fiscalía y de la décima región sanitaria. Nosotros queremos explicar que la persona cuando acude acá, el diagnóstico, el hallazgo de ese 600 de ese líquido purulento corresponde a una enfermedad pérdica inflamatoria, grado 4, ¿verdad? Y son consecuencias de esto, ¿verdad? Que son las múltiples adherencias que tiene en el epiplón, en el intestino, que hizo en el útero, ¿verdad? Y eso va produciendo. Esto también le produce a una sepsis a punto de partida ginecológico, luego posterior a esto, una neumonía. Para nosotros, cuando ya va a ingresar a quirófano, todas las constancias o la autorización son firmadas por los familiares. Eso se le explica a los familiares la cirugía que se le va a realizar. Nosotros lo que queremos es deslindar responsabilidades, siempre poner todo lo que sea, si esto fue ya denunciado por supuesta negligencia médica, ya nosotros poner a disposición de la Fiscalía y también del Ministerio de Salud para poder deslindar responsabilidades. Presiones del doctor Federico Suerdel, él es el director del Hospital Regional, salió al paso de esta denuncia aclarando la situación clínica, por un lado, y por otro lado, de que esto ya se encuentra también a disposición del Ministerio Público y que están abiertos a que se investigue el caso. En tanto, vamos a escuchar parte de lo que denunciaba la hija de la presunta víctima. Ya no da más, ya sufrimos muchísimo todo el gasto que pasamos, que hicimos, hicimos actividades, vendimos todo lo que pudimos, todas nuestras cosas de pertenencia, gastamos todo. Se dice que es un hospital público, pero en realidad compras todo, compras todo, todo lo que hay acá. Ella ingresó el 23 de abril acá con una cirugía, entró de forma urgente, se le tenía que extraer un quíster del ovario y presuntamente ahí en esa cirugía se le perforó su intestino. Los médicos no nos avisaron, no nos dijo nada, pasaron 10 a 15 días después de bajar acá en clínica porque le agarró infección hospitalaria con pulmonía. Bajamos acá en clínica y ahí se le detectó que ella tenía un líquido en su herida, todo tapado ya, todo cerrado ya, porque los médicos no bajaron a revisarle bien nada de esas cosas. Solamente bajaban los estudiantes para hacerle la supuesta curación. ¿Qué es lo que observó tu tía en la herida de tu mamá? Ella sufría mucho, ella tenía dolor, le agarraba fiebre, ella no podía, gritaba en la cama. Nosotros tenemos todas las grabaciones, toda la evidencia de cómo ella estaba, cómo ella sufría y nosotros también los familiares. Y después ella entró a bañarse, ella no aguantó más el dolor y de la nada reventó su herida. Salió desechos fecales, salió una semilla de mamón por su herida. Y ahí los doctores, los médicos bajaron todos a revisarle a mi mamá, a revisarle, y dijeron que tenía que hacerle una tomografía abdominal. Final hicieron y vieron, después, en la tardecita, eso de las 6 y las 7 de la tarde, el 14 de mayo, nos avisaron, nos agarraron, yo y mi tía nomás, o sea que mi tía y yo nomás estábamos, y nos agarró. Bueno, parte de lo que decía la hija de la víctima, o presunta víctima en realidad, Ingrid Villar.